Muchas bendiciones amigas y amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo mujeres para hoy domingo 21 de mayo 2017 Presado por los cielos, certificado por... esto es nada más y nada menos, mira esta bella dama la emperatriz Rey de copa y haz de oro La carta de la emperatriz para las damas el día de hoy a nivel laboral Viene a hablar de que te gusta a nivel laboral todo en calma, tener todo bajo control y tener tu mirada por encima de tus enemigos Para que tus enemigos no puedan entender los cambios que vas a realizar Rey de copa para las mujeres el día de hoy Un rey de copa está haciendo referencia a aquel que toma la batuta La batuta en el amor Deseas también tomar la batuta en el amor Dirigir el amor y que el amor sea suave y placentero Y no sobre todo nada que tenga que ver con atropellos ni groserías ni nada de eso 21 de mayo para las mujeres El haz de oro El haz de oro viene a ser referencia a nivel personal De que te sientes con deseos de compenetrarte con tu medio ambiente Aprender de tu medio ambiente Y también transmutarte como un poquito, sacarte esas espinitas de encima Las pequeñas cositas malas que tienes encima Bien amigas, amigos Me gustaría saber si para ustedes el horóscopo domingo 21 de mayo de 2017 Mujeres ha representado un momento de comprensión para su vida Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video Para juntos seguir construyendo vínculos de certeza Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos